Me quiero meter en el tema de mediación. Mediación que se va a meter en las escuelas. ¿Por qué? Porque hay una intención, un proyecto de generar la capacitación en mediación, solucionar los problemas a través del diálogo de la mediación para docentes y que estos a su vez sean los que trasladen esta experiencia a los alumnos en todas las escuelas de la provincia. Eso por un lado. Pero por otra parte, la mediación sirve muchas veces para evitar situaciones conflictivas como por ejemplo los cortes de ruta, los piquetes, algo que genera un descontento. En la sociedad en general, si te cortan la ruta, vos tenés que recintar y llegar a un lado, te molesta. Te molestás, empieza la discusión. Bueno, en algunos casos intervinieron los mediadores y evitaron en algunas cuestiones que se lleguen a las manifestaciones, a los cortes de ruta. ¿Qué tan importante es la mediación para enfrentar o para tratar o abordar esta temática? A ver qué nos decía Valeria Fiore de la Asociación de Mediación. Actuamos en dos procesos que uno fue un leading case en mediación, que fue el proceso de las araucarias de San Pedro. Si bien todavía no habían llegado al corte, cuando nos convocaron había toda una movilización en San Pedro por el tema de las araucarias, estaban diferentes grupos que representaban diferentes intereses, teníamos los ecologistas por un lado, las personas que estaban viviendo, los intrusos que vivían abajo de la araucaria por otro y que temían por su vida porque la araucaria se caía, el ecologista que decía mi árbol que es monumento histórico y me vale más que tu vida, vos estás... Como siempre, en todo hay diferentes intereses. Se hizo un trabajo largo, como de seis meses, porque cuando uno empieza a trabajar en esto tiene que cuidar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la prensa. Cada vez que el equipo de AMM, que trabajó en conjunto con un agente de Buenos Aires, de Fundación para el Cambio Democrático, llegaba, por ejemplo, a San Pedro a trabajar, lo primero que hacían era convocar a la prensa y contarles qué era lo que iban a hacer ahí, porque hay que generar la confianza. Entonces, se llegaba, se trabajaba, bueno, al principio eran reuniones de 60 personas, porque, por ejemplo, a veces los ecologistas suelen ser muy combativos y querían cortar, y los otros querían cortar las araucarias, pues se les venía encima... Bueno, con este proceso de diálogo acá, más que una mediación, se hizo una facilitación. Facilitación, el proceso fue de facilitación. Se llegó a un acuerdo. ¿El acuerdo en qué consistió? Consistió en censar las araucarias, entonces cada grupo que representaba un interés diferente designó un representante. Todos juntos iban caminando por el lugar, censaban las araucarias. Las araucarias que estaban enfermas y recuperables se talaban. Con esa madera se hacía una salita para un centro de salud. Y las araucarias que estaban para recuperar se iban a tratar. Iban a un especialista y todo, demás. El tema que fue, el proceso fue lo importante, porque a veces cuando uno quiere solucionar un problema va directamente a la solución, al acuerdo. Sin embargo, aquella persona que percibe, no solo la solución como justo, tiene que percibir el proceso como justo. Tiene que sentirse escuchado, tiene que haber participado, y acá participaron todos juntos. Entonces estaban todos de acuerdo en el proceso final. Bueno, al final se censaron, se trabajó, y la gente que estaba abajo de las araucarias se relocalizó, porque se hizo un trabajo y se encontraron unas tierras donde estas personas pudieron ir a vivir. Así que, bueno, se celebró un acuerdo. Y después trabajamos también en un proceso que ahora está un poco revuelto otra vez, precisamente creo que por esto de que no estuvo la decisión política de sostener el diálogo, que fue en el proceso de las 2.000 hectáreas de Iguazú. Viste que ahora hubo otros medios hechos de violencia. Nosotros trabajamos allá por el año 2006. Era un lugar donde no accedía la policía, donde no entraba nadie a trabajar, y sin embargo, nosotros fuimos legitimando y terminamos trabajando en el lugar. O sea, que experiencia en eso tenemos. El tema es que esto tiene que ir acompañado a veces de decisión política de sostener el diálogo. Y a veces asusta un poco sostener el diálogo en algunos sectores. Pero yo creo que vale la pena y que es auténtico. Así se decide pacificar a la sociedad. Si no, imponiendo, la gente cuando le imponen algo se resiste. En cambio, cuando es parte y lo trabaja, se pone la camiseta y actúa de otra forma. ¡Gracias!